... Muy buenos días amigos y amigas Este es nuestro canal La Cocina de José Lo en el Youtube El día de hoy tengo esta enorme lechuga iceberg Aquí en España Específicamente aquí en Barcelona Yo he visto que los supermercados nos venden diferentes tipos de lechuga Acompañadas de otras cosas Es solamente abrir la bolsa Añadirla, añadir las especias Y pro, y listo Yo compro esta, me gusta más la lechuga iceberg Saco las hojas que voy a usar, las lavo Y aquí pues lo voy a acompañar con tomate Con pepino Con sanaria rallada Sal, vinagre de Modena, este oscurito Y aceite de oliva Manos a la obra, separar y lavar Dejar remojado un poco con bicarbonato Mi lechuga E ir cortando pues todo el... Todo el tomate Amigos y amigas, aquí tengo pues las lechugas ya escurridas Y remojadas previamente En agua y bicarbonato Yo esto lo cortaré con las manos Así no se oxidan Colcularé Porque ya tengo mi zanahoria lavada El pepino pelado lavado Y el tomate igual Pues vamos a ir picando con las manos Para evitar que se oxiden Bien, aquí tenemos Vamos a ir cogiendo Ni muy gruesos ni muy pequeños Pues iremos cortando nuestra lechuga Intentando no quebrarla mucho Para que se pueda lucir en la ensalada Vamos a ir haciendo esto Va a parecer que lo hemos cortado Pero no es así Como lo hemos cortado Esta parte La vamos a dejar A un lado Vamos Así Vamos a ver la cantidad que necesitamos Voy a añadir La zanahoria previamente lavada y escurrida La zanahoria rayada La vamos a ir mezclando Y voy a seguir Comar lechuga previamente lavada Y escurrida Con las manos Bien, vamos a calcular más Yo creo que sigue faltando Yo creo que sigue faltando Félimente pues la lechuga aisbar O aisbar Nos da la posibilidad de tener faltante Un poco más Y tendré la lechuga en la cantidad que necesito Bien Ahora nos vamos a picar El pepino Cuando tengo pepino y tomate Primero hago el pepino Corto las puntas Y los retiro de la tabla Empiezo a picar Procurando sacar lo más delgado que pueda ¿Por qué el pepino primero? Porque el tomate va botando más jugo Pongo los nudillos así Dicen que no corto No corto los dedos Bien, aquí el pepino Ahora el turno del tomate Yo lo corto así Trato de calcular la mitad Pero sin tocar a este rabillo de aquí Corto así Y este rabillo me queda entero Y lo corto así Y me queda aquí Después el resto Yo lo quiero así En medias lunas Ni muy delgadas Ni muy gruesas Porque lo que quiero es Que se sienta y se luzca en la ensalada Bien, así Así haré con el Bien, zanahoria, tomate y lechuga y pepino En el recipiente Que vamos a usar como ensaladera Añado sal al gusto Aceite de oliva Porque siempre es mejor Recordar que el aceite es igual Tiene su propia grasa Y ahora nos vamos con el aceite de moda Aceite de modena Que es este negrito Perdón, vinagre de modena Que es este negrito Que le da un sabor Ahora aquí le pueden añadir Ustedes Queso fresco Un taco O cualquier variedad de queso Le pueden añadir Orégano Si desean Y les va a dar un gusto Agradable Este acompañamiento Primer plato Pues es de lo más delicioso Que hay en las ensaladas Son lo último Que se prepara en una comida Deja reposar un rato No mucho Y ala A servirlo